desde la yardiasis hasta el uso del micofenolato, pasando por el solingo, la tuberculosis, la famosa y rarísima enfermedad de Whipple, tienen trastornos en la biopsia y alteraciones en la biopsia de atrofia vellocitaria que son idénticas a la enfermedad celíaca pero que son otras entidades. Falsos positivos en las biopsias dodenales, pues toda enfermedad como la que acabo, esta lista tan larga que acabo de presentar y falsos negativos, pues lo que hablábamos antes, que uno haga biopsias y de negativo, cambios sutiles, mostrar un completo presentación a parches y una enfermedad que sea distal. La cápsula, no dejo de mencionarla porque estamos haciendo y viendo la importancia de la cápsula en todas estas entidades de anemia ferropénica y los que hacen cápsula deben estar alertas a que se ve, se ve, tiene más magnificación, que hay que tenerla en cuenta como diagnóstico, no se insufla y ve todo el intestino delgado. Por último, pues hay que tener la sospecha clínica, si la sospecha es alta se deben hacer los anticuerpos y la biopsia del duodeno, del intestino delgado, si es baja pues se hacen los anticuerpos, niveles séricos, dije a todos estos parámetros negativos, se descarta la enfermedad o si no se va, si algún examen es positivo se da biopsia del intestino delgado. Hay situaciones, hay situaciones en que la serología es positiva y la histología es negativa, hay que revisar o repetir la biopsia, poner al paciente en seguimiento, hay otras situaciones en que la serología es positiva y la histología también es positiva, pues obviamente esta ya es una confirmación diagnóstica. La serología es negativa, histología es negativa, pues considerar otras causas y si no realizar HLA. Serología negativa, histología negativa, diagnóstico excluido. Tratamiento, pues el tratamiento debería ser fácil, consiste en una dieta libre de gluten pero pues obviamente tenemos que tener apoyo en nuestras nutricionistas que sepan porque pues nosotros somos un país, sería ideal para vivir con enfermedad celíaca porque tenemos una cantidad de otros alimentos que están libres de gluten como son pues todo, la yuca, la papa, el arroz. Fuera de quitar el gluten en la dieta, pues obviamente hay que estar seguros de que estemos suministrando suficientes vitaminas y recuperando la situación nutricional. Casos de mala respuesta, pues podemos considerar inmunosupresores y corticoides. Si hay estrategias futuras, se puede mejorar la lactancia, modificar el gluten con endopeptidazas, genéticamente producir trigo menos tóxico, mejorar las zonas de uniones intercelulares, inmunoterapia, hay un campo gigante para esto. No voy a pasar este pero esto sí, a este algoritmo pues es importante porque ¿qué es lo que pasa cuando el paciente no mejora? Pues mirar si está bien, haciendo bien su dieta o si no considerar otras situaciones que pueden estar pasando como sobrecrecimiento bacteriano, insuficiencia pancreática. Revisar la adherencia, tener una buena adherencia y luego considerar si está pasando cosas más malas con el paciente como neoplasias. Obviamente no tengo tiempo para pasar a las refractarias, pero sí las hay, existen, hay condiciones, complicaciones malignas, no tan frecuentes pero que pueden ser fatales para el paciente y pues tener en cuenta la posibilidad de ayudarnos con las biopsias y los fenotipos de CD4 y CD8. En conclusión, esta es una enfermedad muy frecuente en el mundo, parece que se debe diagnosticar y sería en uno de cada 300 individuos que es una cosa absolutamente monumental. Colombia no sabemos, alguna situación debe haber con nosotros, con nuestro HLA, con nuestra situación que no nos lleva, estamos en mora de producir resultados en este sentido. Tiene muchas presentaciones de esta enfermedad, debe ser evaluada en grupos a riesgo y las serologías son muy importantes pero con limitaciones. Causa más frecuente la falla en el tratamiento de dieta libre de gluten, muy pocos son refractarios si tienen malignidad y pues esto es lo que hay de avances en la medicina en esto. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video. Gracias.